¡Tan, tan, 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 tan! ¡Hola a todos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a Noticias en el Paraíso. Pero perdón, es que me he hecho un asiste y tengo hasta el sueño. Y yo tengo el sueño. Esta es una toutora, esta es la que me asiste. Están haciendo cuentos. ¡¿Qué dices? Un, dos, tres y ya. ¡Hola amigos! Estamos os está haciendo los Noticias desde el Paraíso. La Chuleta. La chuleta clásica, porque si no, no se acuerdan. Hola y bienvenidos a El Pilar del Paraíso, que normalmente nacemos, pero tenemos que pedir disculpas por no hacer el anterior jueves Noticias del Paraíso porque no había noticias y rodamos la película que posiblemente hayan visto Asociación Imperfecta, que grabamos, bueno, eso va dentro de las noticias que ahora les daremos. Así que empezamos. Vamos con el sumario. En las noticias del Paraíso tendremos un espacio dedicado a la nueva, a la aprobación de la ley blanca, bueno, de la ley blanco que hay nueva en Participa, llamada, es el apartamento sobre la consola. En el tiempo tendremos la ciclogénesis que está rezando el Reino Unido y nuestra comunidad autónoma Asturias y la vecina en Galicia. Bien, pues empezamos ahora con el Reino Unido. Vamos, primero vamos con lo de la consola, después por el anunciar lo de la película y después el tiempo. Pues empezamos con la consola. Ahora unos viernes, uno o dos, se aprobó en Participa una propuesta por parte mía de que un día a la semana se pudiera jugar a la consola en Participa o al ordenador. Pues la propuesta se aprobó, básicamente, y en los días que se podrán jugar según, bueno, el día, básicamente, el lunes a la de cinco y media a seis y media. Así que, y no se podrá jugar más días, más días, y no se podrá coger un wifi en la puerta, básicamente, no se podrá coger un wifi en la puerta, porque eso es incumplir las normas. Y ya sé que estás fuera, pero a coger el wifi y participa, es como si estuviera alguien dentro. Bueno, pues seguimos con las demás noticias. Hoy va a ser un poco corto aquí el noticiero. Bueno, últimamente hay una nueva actividad que se llama película infantil, que se hace en películas hechas por niños. Pues como antes dije en el sumario, en la película, bueno, va a ser una serie llamada Asociación Imperfecta, que tiene un capítulo en YouTube y uno editado, básicamente. Yo soy el asesino Isaac Díez, la detective Sandra, básicamente. También hay nuevos personajes como el policía Ángel, la abogada Ana María Polo, bueno, ya lo descubrirán en el próximo capítulo de Asociación Imperfecta. Pues bueno, ahora vamos con el tiempo y, bueno, yo me voy a despedir de la sección de noticias, así que hasta el próximo jueves, amigos. ¡Al tiempo! ¡Woohoo! ¡Aburrido! 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 ¡Pero reta! ¡Esto es tuyo! ¿Qué es? ¡Pero reta! ¿Cómo vas a sacar una perra reta en YouTube? ¡Hombre! ¡Pero el tiempo! ¡Venga, el tiempo! ¡Venga, el tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenos días a todos! Y aquella del colegio estaba yo con él por el autobús, como bien bus, me bajo yo todos los paraguos ahí, todos doblados y yo dije, ¡mi madre! ¡Aquí pasó un viento terrible! ¡Ay, qué viento hizo! ¡Y con todos los paraguos allí! ¡Y con el viento que hacía yo! ¡Ay, mi madre! Bueno, pues mira, aquí se acaba el tiempo. ¡Os quedo! ¡Y yo no! ¡Ah, y me olvidaba algo muy importante! ¡Es un secreto! ¡Saltuigüedness! ¡Mua! Se dice un secreto para YouTube.